Encontramos Pentecostés en la lectura de los 8 de los apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Pentecostés viene de la palabra penta, que significa 50, por los 50 días después de la resurrección de Jesús. En el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se escuchó un gran ruido, como cuando sopla un viento fuerte. Resonó por toda la casa donde se encontraban. Aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y posaron sobre ellos. Se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Así fue como llegó el Espíritu Santo y les dio todos sus dones. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Fue después de ese momento cuando todos los discípulos comenzaron a evangelizar y bautizar sin temor por todas las naciones.